Gente, el día de hoy vamos a estar jugando el epílogo de Pokémon Escarlate y Púrpura. Para esto necesitamos tener completadas tanto la historia del juego principal como las historias de los dos DLCs, tanto de la máscara turquesa como del disco índigo. Y una vez que tengamos estas partes terminadas, por así decirlo, ya podemos volver a Noroteo. Y lo único que necesitamos para activar este evento, la valla Melok singular. Así que pasamos para el juego. Y una vez que estemos aquí en Noroteo, solo tenemos que dirigirnos a esta tienda, aquí que es donde está este Pokémon. Y lo único que tenemos que hacer va a ser hablar con él, ya que tengamos el objeto. Se va a activar por fin el evento del epílogo. Hay un montón de artículos y entre ellos una figurita cubierta de polvo. Despide un potente olor Tulson. ¿Ok? De la nada empezamos, que empieza a moverse. Nos hacen una llamada de la Rotom Dex. Que en este caso, vamos a ver quién nos habla. Damián. Buenas, soy yo, Damián. Oye, que me he enterado. Que si acampamos. Que si campamentos, que en intercambios, menudo aventura. No paras quieto, ¿eh? Estuvo genial, ¿eh? Claro que sí. Va, qué envidia. Me gustaría ir contigo. ¿Ok? Verás, es que te llamaba para preguntarte que si tienes tiempo, te apetece. Claro. ¿Por qué no quedamos en tu casa? ¿Qué me dices? Buenas noches, chicas. Vale. No es por nada en particular. Es lo que hacen los buenos amigos, ¿no? No. Pues nos hable más. Nos vemos en tu casa. Ok. Perfecto. Y aquí, ¿desaparece el Pokémon? Vaya. El tesoro oculto del área de cero. Del área de cero. Epílogo. Ya que es donde comienza el epílogo del juego. Es la última parte. Ya no hay más. Así que vamos corriendo directito hacia nuestra casa en Pueblo Cádiz. Si no mal me equivoco. Vale, marcamos destino. Dejen a ver si puedo usar vuelo porque parece que no me dejo utilizar vuelo. Volamos hacia la casa. Y vamos a ver qué nos espera. Vamos a ver qué nos está esperando por acá. Ok. Llegamos a nuestra casa y se activa ya lo del evento. Vamos a ver. Aquí están Noah, Mencía y Damián. Ya viene. Hola. ¿Qué te pensabas? ¿Que me iba a perder de esto? Hola. Sí, están todos. Ok. Perdona. Estas dos me escucharon al teléfono contigo. Y claro, no le íbamos a dejar venir a verte solo. Cuanto más mejor, así es más divertido. Bueno, igual no hacía gracia que se acople tanta gente sin avisar, ¿no? ¿Qué va? No hay pecs. Lo recibo en mi casa, en mi humilde morada. No le importa por bien. Mándale a mi tron. Bueno, chicas, ya sabéis. Nada de dar tabarra a la familia. O me oís recibido. Mira que fui a hablar, pero vale. Vale, chato. ¿Estamos en mi cuarto? Encima que nos presentamos en tu casa de repente. Nos dan de comer y todo. Así da gusto. Además de Maja, la madre de David es una cocinera excelente. ¿Verdad que sí? Y es tan guapa que me he quedado mudo al verla. Me gustó. Me ha hecho mucha ilu que se acordara de mí. Por cierto, tu habitación también está genial. Es mucho más espaciosa que la de la residencia. Aunque también es como un poco demasiado cookie para mi gusto. Vaya. Una Nintendo Switch. A ver qué juegos tienes. Un peluche. Nice. ¿Os habéis quedado con hambre? Puedo sacar unas galletitas. Mamá, ya no les des de comer. No se van a ir nunca. No, no se preocupen. No queremos causarle más molestias. No de apuro. Vosotros como si estuvieras en vuestra casa. Nice. Excelente. Por cierto, cariño. ¿Te ha llegado una carta? Es de un tal Kaz. ¿Lo conoces? No. No. Ah, no. Bueno. Yo te la doy y tú ya ves lo que haces con ella. Así que toma. Ahora os traigo las galletitas. Ya veréis qué ricas. Ya. Corre a ayudar a la mencilla. Como una pesada que es. Tu madre es un silo de persona. ¿Quién vive? Bueno, no vas a abrir el sobre. Hola. ¿Qué tal va? Yo necesitaba desconectar y he probado para volver a Bella Estudia. Mi hermana también está aquí conmigo. Desde lo de la caverna abismal cero, no hemos tenido muchas oportunidades de vernos. Y si vienes a Noroteo, Corre también quiere verte. Trae a tus amigos que te manda billetes de más. Un saludo. Kaz. ¿Y quién es ese otro amigo? Algo así. Algo así. Bueno. Es igual. Ven una pasada las galletas. Hay un montón. Creo que será más rápido que vengáis vosotras. Vengan a comer. Vengan a comer. Es canalosa. Es pesada esta mencilla. Como el barrio de Pokémon Diamante. Uf. Creo que es el de lo más pesado. Lo más enfadosos. Estoy llenísima. Uno más y reviento. ¿Cómo le son? Este sí tiene modales y se quedó su madre. La neta. Muchas gracias. Eh. Vale. ¿Qué dice de Noroteo? ¿Vas a ir a ver al Talcas? ¿Os apuntáis? ¿Te vas a ir a algún sitio? Bueno, a ver. Me he perdido de algo. ¿De qué hablas? Nos ponemos en contexto. De que nos vamos a Noroteo. Tenemos que ir. Qué ganas de te conocer. ¿Cómo será el excampeón de una academia tan prestigiosa? Hijo de puta. Si lo que quieres es un combate contra él, ¿verdad? ¿Tantas amenotas? Ya lo siento. No pretendía forzarte a invitarnos. Ok. De hecho. Q estaba diciendo. Que todos estamos pensando. De que este Pokémon. No recuerdo el nombre. Se me va. El puchamón nuevo. Este veneno fantasma. Que ya lo he visto. Ya sé cómo es. Y por si alguien no lo ha visto. Pues ahorita lo vamos a estar viendo. Pero sinceramente. Dice que todos creemos. Que va a poseer a Kaz. O que Kaz estaba poseído. Por eso revivieron los Pokémon. De la comarca. Pero siento con el trailer que salió ahorita que estamos jugando. Siento que el único que no va a estar poseído va a ser Kaz. Pero bueno. Vamos a ver. Esta vez te vas a aventura con ellos. Qué emocionante. Pues portarás bien. Y tener cuidado. No pasa. Y nada de pelearos. Muy bien. Vale. Ve al sur de Ciudad Meseta. Vámonos. A usar vuelo. No sé qué tal. Voy a ir con terapagos. Que no lo he probado mucho. Estuve probándolo en unos combates. Entonces. Es muy buen tanque. Quiero ver cómo funciona tanto para la historia. Pero pues lo vamos a estar viendo. Ok. Tenemos que ir a Noroteo. Si es aquí. No. ¿A dónde coño tenemos que ir? Ah, no. Tenemos que ir a entrar aquí. Ciudad Meseta. Aquí es donde lo vamos a ver. Vale. No había leído. No había leído. No había leído. Ok. Llegamos. Y aquí están. Si me sale un Shane aquí es un increíble. Y aquí estamos. ¿Has traído algo para picar durante el viaje? Espero que sí. Ya te lo he dicho. Que no me voy sola. Me voy con mis amigos. Es que sí. No te preocupes. Ya no soy una niña. Deja de llamarme Torra Aventurosa. Por favor. Vale. Su madre. A su padre. Ok. Bye. Bye. Ya. También es verdad. Bueno. Pues ya tienes permiso. Estamos todos listos. Qué emoción. No se nos olvida nada. Pues venga. Vámonos de viaje. Nos vamos. Nice. Hacia Noroteo. Ok. Vamos a ver qué tal está. ¿Aprox? Dicen que dura como una hora esto del DLC. Esto del epílogo. Perdón. No sé si dure la hora. Vamos a estar viendo. Vamos a ver qué tal. Wow. Este es Villavesturi. Besuri, perdón. Huele distinto a paldea. Quemaré yo encima. Mirando el móvil. Vale. Es que la cobertura era muy mala. No me cargaba nada. Hola. Olita, mositos. Encantado. Yo soy el encargado. Cass ya me he informado que vendrías. Es la primera vez que tus amigos vienen al monoteo. Sí. Eso sí. Entiendo. Entiendo. Podéis alojarnos en este edificio. Faltaría más. Los futones ya están preparados. Ala. Pensado en los detalles y todo. Bueno. Os deseo una buena estancia. Vosotros como en vuestra casa. Vale. No sabes nada de Cass todavía. No. Como que no tiene móvil. Pero todavía. No. No tiene celular. Qué pedo. Qué disciplinado. ¿Crees que estará en casa? Podremos echar un vistazo. Mencia. Vamos a buscarlo a Subchan. A ver si ya está en Subchan. Para tirar más su hermana. ¿Dónde está su hermana? Nice. Ahí está. Vengo por tu hermana. Con mi alto peinado. No me lo he cambiado en esta partida. Bueno. Aquí está Cass. Vamos a ver si ya no está tan raro. ¿Cuánto tiempo? Me alegro de volver a verte. Perdona que no haya ido a recibirte. Pero es que tenemos un poco de leve en casa. No te preocupes. Chachi. Por cierto. ¿Al final has venido solo? No. Que se cuece por aquí. Hola. Encantada. Me llamo Mencia. Me ha hablado mucho. Te dan muy bien los combates, ¿verdad? No las hostigues. Yo soy Noah. A mí me cuesta llevarme con la gente encantada. Yo soy también el mejor amigo. Que no se te olvide, equipo de puta. Que no te subas a la par. Hola. Yo nacimos amigos en el campamento. Bueno. Estuve en la academia de veranda, Noah. Aunque ahora estoy tomándome un descanso. Tranqui. Te dijeron perfectamente. Yo también tuve que tomar un respiro. Oye, Noah. ¿Tú de qué lado estás? Menos mal que te cuesta llevarte con la gente. Es que me ha parecido que tenemos cosas en común. No sé. ¿Cierto? ¿Es cierto? Creo que tus amigos también son tan únicos como tú. Espero que puedas quedar en un tipo aquí en un roteo. Y que lo pases muy bien. ¿Estás listo para el combate? Delante de la verga había suficiente espacio. En marcha. No he entendido bien. Me lo decía a mí. Que vaya bien. Nice. Otra que va avanzando por la vida. Como mi hermana. En fin. A ver si este caso al final va a ser buena gente. No le tienen tanto aprecia este Damián. También es verdad. No, yo no lo quise ser su amigo. Él me forzó a ser su amigo. Me suplicó de vuelta. Pero bueno. Vale. Me cago en todo. Regresamos al albergue. ¿Es cinemática de combate? Me voy con la pesada de Mencía. Lo siento. Qué fuerte es Kass. Voy a tener que pensar que bien con el tipo de enfrentamiento. Ah, ¿le ganó? Ojalá, lo pego. Vale. Vamos con Kass. ¿De dónde ha salido esta mental Mencía? Ojo, me ha destrozado. ¿Qué? Es una campeona de paldea. En ese caso no me extraña que está tan fuerte. Gracias por un combate tan entretenido, Kass. Así, una gran adversidad. No me esperaba menos del antiguo campeón de la prestigiosa cadena. No, ya era menor. Pero sí he perdido. Además, tú lo has dicho. Ya no soy el campeón. Ganáis o pierda. Los combates son lo mejor, ¿no crees? Lo importante es divertirse. Ojalá, viste. Me siento. Es tan poderosa, ¿eh? El problema es que aquí no tengo un equipo competitivo. Es tan poderoso competitivo. Vale. Ok. Me lo he pasado bien. En verdad ha estado genial. Espero que no sean combates dobles, ¿eh? O no sé qué espera del epílogo. A la bestia, Corín. ¿Tú quién eres? ¿Estás bien? Está poseída ya, ¿no? No. ¿Un mochi? Es la hermana de casa. A lo mejor no se ha visto como Martín. No quiere apuntarse a la diversión. Es que pido. ¿Me puedes ayudarla a llevar a un lugar seguro? Hay que llevarla a cuestas. De acuerdo. ¿What the fuck con esto? No entiendo lo que está pasando. Ok. Volvemos a la casa. ¿No prefieres quedarte con tu hermana? No, tranquila. Mis abuelas se encargan de ella durante el día. Pero antes se han debido de despistar un momento y se les ha escapado. Gracias a todas por vuestra vida y perdón por el numerito. No hay de qué hombre. Si no ha sido nada. Ahora es cuando nos explicas por qué estaba tan agitada, ¿no? Normalmente no se comporta así. Ya, se lo faltaría. Creo que está emocionado de que tenía muchas ganas de veros. Eso es todo. Esa es una... Es tu teoría, en serio. Claro, eso explicaré que se haya puesto a bailar sin parar y sin ofreceres mochis a gritos. ¿Desde cuándo le pasa? Empezó cuando te mandé la carta, más o menos. A la mañana siguiente ya estaba así de rara, pero no sabemos muy bien por qué. Igual si es algo más simple. Qué emoción. Tal vez la gente de Villa tenga razón y sea una maldición. ¡Oh, lo peor! Fenómenos paranormales. No soy experto en maldiciones, pero te suena que ha sido una historia antigua o leyenda local. ¿Qué puede explicar este fenómeno? No sé. Ya atrapó Overpun y derró... Los tres compatrones. A la hora de este. No se me ocurre nada más. ¿Qué nos has hecho? Me gané a su hermana. También le quité a su hermana. Siempre hace lo que le da la gana. Es una caprichosa y tiene sus formas, así que... Pero de hecho, de menos a mi hermana de siempre. Quiero que vuelva a la normalidad cuanto antes. Te entiendo. Si hay algo en lo que podamos echar una mano, aquí estamos. ¿Ok? Pues eso, que nosotros te ayudamos. Aunque personalmente el rollo paranormal me parece ficción pura. Si hay algo que luchar contra una maldición, se lucha. Cualquier ocasión para combatir es buena. Nice. Pues claro. Muchas gracias a todos. Hoy estaré... Hoy es tarde. Hoy es tarde, así que lo mejor es dejar para mañana a primera hora. Pero antes de eso... Esta noche me gustaría darnos una pequeña fiesta de bienvenida en el albergue turístico. Vamos. Nice. Nos vas a dar mochis, hijo de puta. Él es el que nos va... Nos va a secuestrar, chat. Me cago que no puedo contar a mochis. En el albergue, si no. Vale, gente. Creo que sí tenemos que anidar al albergue. Si no, parece que sí. Ahí está. Nice, nice, nice. ¿Va llegando mencía? He comprado refrescos. Azúcar y burruja es mi combinación preferida. ¿Te ha costado encontrar el bazar, Melok? Qué va. Fue fácil. Estaba ahí mismo. No había nadie entendiendo, así que he dejado el dinero. Ya. ¿Crees que les importará? No te preocupes. Cuando la deña no está, todo el mundo hace eso. Me impaldea. Eso es impensable. También aquí. Tienes restos de comida en la boca. ¿Has picoteado algo del camino? Había unos moches de muestra y me he comido lo único que ponía que se podía probar. ¿No se puede cambiar el canal de la tele? Estoy cansado de ver el mismo video de Villa en Bucre. Son pobres. No enseña. El encargado ha escondido el mando, así que me temo que solo se puede ver esto. Pues lo buscamos y listo. ¿A quién se apunta a ver una peli? No creo que se haya llevado el mundo fuera del albergue. Debe andar por aquí cerca. No lo había pensado. Venga todos a buscarlo y nos echamos unas partidillas en algún juego en la pantalla grande. ¿Qué me decís? ¡Saquen su Switch! Vamos. Siento que... Ay, no sé. Estoy pensando ahorita teorías. Pues a ver quién lo encuentre. El quien lo encuentre, elige al canal. Se comió ya las mochis. Mencía. Pero me da curiosidad. Me está dando curiosidad. El sentido de que... ¿La anciana es la dueña del Pokémon, por así decirlo? ¿O...? ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Me da curiosidad, gente. Me da curiosidad que la señora... ¿Dónde está el control? Un lugar menos obvio. ¿Dónde puedo...? Aquí está. Aquí encontramos el control dentro de la planta, la maceta. Así que tú decides que vamos a ver, Medo Baja. Vamos a ver una novela. Y se fregan. ¡Claro! Por cierto, ¿dónde se ha metido Mencía? ¿Habré ido al baño? No, porque estaba buscando por esa zona no nos hemos encontrado. O cruzado, más bien. Yo tampoco la he visto. ¿No será que se ha escondido y nos quiere dar un susto? Qué raro, no contesté móvil tampoco. ¿Ya le estás llamando? ¡Qué rapidez! Bye. Pues no me extraña que hoy no haya nada. Debería sonar susto en la llamada. ¿Cierto? Tal vez esté en la calle. Me extraña que la señora sea la que... ...escondió el Pokémon o el Melotodon. No sé, me da... No sé qué pensar. Que la señora es la que no estaba y... Porque lo de los mochis apenas tiene poco. O solo que desaparece. La señora se va de la nada. No sé, es raro. Es raro, sinceramente raro. Estoy haciendo teorías, obviamente, en lo que vamos avanzando en el juego. Vamos a tener que ir a buscar a Mencía a la calle. ¿En dónde puede estar? No tengo ni la más. Idea. Vale. Alguien ahí. Está muy oscuro, pero diría que son los vecinos que se encargan de manzanar. A lo mejor han visto a Mencía. Vamos a preguntarles. Ok. Es que miren, la señora no está. Ya no está el Pokémon. Es raro, es misterioso. Podría ser que la anciana sepa sobre este Pokémon y lo tenga. O no sabe nada y solo lo trajo como exhibición. Y este Pokémon con un tipo de efecto de su veneno le pudo poner a los Mochis. ¿Quién sabe? Es raro y es curioso. Buenas noches. Y están poseídos, ¿eh? O sea, lleva poco, entonces, ¿qué está pasando de esto? Entonces, la señora no sabe nada. Está pasando algo raro. Mo. Mochi. What? Mo. O sea, toda la gente está poseyendo. Mochi, mochi, pero qué. O sea, van a ver que Kaz, como lo dijo Q. Todos pensamos que Kaz fue el que estaba poseído y el quien liberó a los compatrones, ¿no? Pero Q más bien se refería a que Kaz no estaba poseído. O sea, ese Q sabe muchas cosas, ¿eh? De hecho, es increíble. Vamos a ver qué nos saca. ¿No nos saca un Pokémon? ¿No sí? Ah, no, sí. Vamos, sacamos a Terapagos. Cambia de forma. Con su habilidad. No nos traemos a Overpump para que no se sienta... Mal. Es un Poliwar. Pero es el Pokémon de Kaz. Ah, no, es... Me cago en todo. Ahora vamos a ir con Cabalesa Dura. Cabeza Suceno. Ok. Nos baja la evasión. Usamos Tierra Viva. Nice. Cae en un golpe. No, creo que estén competitivos, así que no va a ser... Bueno, no creo que tengan objetos ni nada. No va a ser problema. Ok, usa Tambor. Para buffearse el ataque especial. El ataque. Ah, no, su ataque. Vale, red viscosa. ¿What? No sacan a Victra. Vale, Cabezazo C. Y nos echamos a este Victra. Terapagos. Bueno, ya. Se lo cargo. Con Puño y... No sé cuántos más Pokémon les queden. Creo que ya. Vale, viene con Puña Nociva. Vamos a decristalizar. Y nos echamos a Lariedos. Que de hecho, lo bueno es que ya no podemos estar yendo al... Curar al Pokémon para que se... Bueno, al centro de los Pokémon. Para poder recargar el Orbe. Ya está automáticamente se recarga. Tiene la energía infinita, por así decirlo. Ok, utilizamos Cabezazo C. Y evito el ataque. Me cago. Ahora Hidroariete y está muerto. Perfecto. Les quedó un Pokémon nada más, ¿no? Un Noctul. Pero no tienen... Ah, sí. Nivel 79. ¿Cuántas son? Vamos a hacer Teracrust. Ah, Teracrust es para los dos. No sabía. No he probado su movimiento. No me acordaba a qué hora que fue el final. Pues sí, te atacaba a los dos. Pero no me acordaba. Ok, siempre es eficaz. Porque es tipo normal. Me sabe mal, pero a lo mejor con una buena derrota se les pasa la tontería. A Bocajarro. Y calles en Noctul. Perfecto. Ok. Les ganamos a sus Mochis. Mo. Chi. Qué puta. Pero siguen poseídos. Mochi. Menudo susto. ¿Qué les habrá picado a esos dos? Ayer mismo están igual que siempre. Comieron Mochis. Esto no tiene ningún sentido. No lo entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Cori no es la única. Es verdad. Es verdad. Se comportan igualito que mi hermana. Puede ser lo mismo al final si hay una maldición. Ahí va mi encía, ¿eh? Ok. No, no corras. Va al centro cultural. Vamos. Nice. Corramos. Nice. 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 Si va al centro cultural, ¿no? Uf. Una shiny. Una shiny. Me podría salir un shiny. Y literal, esto es increíble. Se me estaba olvidando que tenía hasta lo del vuelo infinito. Por si no saben, pues también les voy a estar dejando un video. Por acá arribita. Para que vayan a ver lo de cómo conseguir el vuelo infinito. Bueno, el vuelo permanente, mejor dicho. Así que se me pasó a mencilla. Ah, no. Aquí están los abuelos. Perfecto. Creo que también están poseídos. Ah, no. No están poseídos. Hola, Cass. Y a ti también, By Davids. Qué bien verte. ¿Qué estás haciendo por aquí? Cori está bien. Habéis visitado pasar a una chica. Pero bueno, aquí vienen esos aspavientos. Tu hermana está en su cuarto durmiendo como un tronco. Quizá está rendida de tanto daile. Menos mal. Mientras descanse, hemos venido a comprarle unos fideos de esos que tanto le gustan. A ver si se reconforta y si vuelve a hacer a la de antes. Por cierto, ¿qué decías que habíamos pasado bien? Una chica pesada. Pero pesadísima. Yo uniforme escolar. Grita más. ¿Qué habla? Sí. Grita más. Pues sí, ahora lo que lo mencionas y no nos hemos cruzado hace rato. Ok. ¿Tú has hablado con ella, verdad, pichoncita? ¿Qué te había dicho? ¡Hija de puta! No, muchas gracias. Ahora mismo no me apetece. ¡Su abuela es la de la tienda! Y ahora nos va a ofrecer a nosotros, ¿no? What the fuck? No me fastidies. Mochi, mochi. ¡Ah! La abuela fue la culpable de todo. Y nos desafían. Chanderuli y un árbol. Perfecto. Vamos con Terapagos y Poliwar. Nice. Mochi, mochi. ¡Qué pedo! Ese evento está como que muy random, ¿no? No, no lo sé. Vale. Cambiamos de forma a Terapagos. ¡Nos intimida! Ok. Vale, vamos a hacer... Vamos con Teraclaster, ¿no? No puedo. Creo que es hasta que esté... Ya te ha cristalizado, ¿no? Es cuando se aumenta. No tengo ni idea. Que tiene la otra forma. Ok. Vamos. Vale. Este le cristalizamos a Terapagos. En su forma hipermamadísima. Con el Verastral. Con el Verastral. Vale. Usan protección. Claro. Pero fui contra Arbor, creo. Sí. Tierra viva y fuera. Ok. El otro va a aguantar. Así que no hay tanto problema. Momomom. Abuela es la culpable. Nice. ¿Por qué tengo que llegar a esta? En fin. Si no hay otro remedio. Tambor. Ok. Se bufea. Vamos a ver qué nos mandan de sacar. Sacrifica PS. Y se sube el ataque. Nos saca un Waze. Ah. Tiene lo. Curioso. Tiene los Pokémon del equipo Rocket. Dato curioso. Chat. Es un dato curioso. O sea. Tiene Arbor y Wazing del. Del equipo Rocket. De James y de. Jessy. Curioso. Ay. Lo dejo. Es algo curioso. No sé por qué. Vale. Ya. Se echa Wazing. Wazing. No sé. Me da curiosidad. Saldrán. En el remake. O un ojo de Pokémon. Blanco y negra. Por cierto. Cuando estén viendo esto. No sé si ya habré publicado un nuevo video. Me imagino que. Yo creo que. Todavía no. Lo voy a dejar hasta después. Pero. Estaba viendo. Que hay una teoría. O bueno. Unos. Supuestos rumores. De que posiblemente. Primero tengamos un Pokémon. En Yoto. En la región de Yoto. Pueden. Y dicen que podría ser algo similar. A un Let's Go. No es nada de Legends. Ni nada. Pero sería un Let's Go. De la región de Yoto. Un poquito. No. 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 Me equivoco. Perdón. No Let's Go. Más bien. Sería un remake. Un remake más que nada. Como diamante brillante. Perla reluciente. Perdón. No. Es un Let's Go. No hay equivocación. Se me fueron las ideas. No es Let's Go. No es Legends. No es nada de eso. Sino que van a repetir. El remake de Yoto. Que vendría siendo. Como tipo. Les menciono. Diamante brillante. Perla reluciente. Igual ese mismo estilo. Se está diciendo. De eso. Que. Van a repetir. Como que eso. Esa misma fórmula. Porque están. Igual con la misma empresa. Trabajando. Tuvieron con Game Freak. El contrato esa. En Inca. No. No es Inca. Es la que desarrolló. Pokémon. Ese juego. ¿No? Diamante brillante. Perla reluciente. Tuvieron como que. El contrato. Como para diseñar. Dos juegos. Tanto. Los remakes de Geno. Como ahora. Unos remakes de. De Yoto. Y que eso sería. En 2024. En este mismo año. Mientras que para 2025. Tendríamos ahora sí. El remake. De blanco y negro. O un nuevo juego. En la región de. Tecelia. Y no sería un Legends. No sería un Legends. Y no sería un juego. Como un blanco y negro 3. O. Una siguiente parte. Ya en el futuro. Por así decirlo. Ahora también a mis abuelos. Se le está yendo la casta. La castaña a todos. A todos. Y yo soy el siguiente. Fijo. También me voy a volver loco. Los Legends. Legends. No. Va a ser el único que no. Como tenía razón. Lo siento. Me deja llevar. Ponerle pánico un segundo. Pero ya está. Gracias. De nada. A ver. Mi abuelo estaba perfectamente. Hasta que se ha comido uno de esos mochis. Tan. Raritos. ¿Estás bien los dos? Sí. ¿Y ustedes? Suele oír tu voz. Ya me reconforta. Como no haya señales de vidas. Hemos salido a buscarlos. Y la villa está rarísima. Y nos han echado encima de un grupo de gente. Gritaba y bailaba de forma extraña. Y como no nos hemos visto. Nos hemos preocupado. Ahora estamos frente al azar. Y va. Hay algo aquí. Hay algo. Oh. No a qué di. Chicos. ¿Qué está pasando? Pero. Damián. Los mochis. ¿Pero cómo los curas atrapando al Pokémon? Ya seguiremos buscando a Mencia después. Ahora vámonos pintando al bazar Melak. Ok. Vale. Vamos de regreso. Sacamos el vuelo permanente. Y en un momentito. Nos vamos para allá. Sé que puedo usar vuelo. Pero. Hay que aprovecharlo del vuelo. Gente. Tenemos que aprovecharlo. No por algo lo conseguimos. Igual les decía. Les vuelvo a recordar que el video está por allá en mitad. Les voy a dejar el video por allá. No por allá. Sí. Para que vayan. A checar el vuelo permanente. Si aún no es. Si aún no lo tienen. Se me alegó la draba. Sorry. Uy. Villa Besturi. Llegamos. Aquí estáis. Y se van a transformar también. ¿Qué ha pasado? Bueno verás. Siento verte colgado así de sopetón. De verdad preocupado. Pensando que nos haya pasado algo. Así o no. A la pobre se ha asustado. Y ha pegado tal brinco. Que me ha espantado a la cabeza contra mi móvil. Primero todos los de la vida se ponen a hacer cosas raras. Y luego aparecen. Aparece esa otra cosa más rara todavía. ¿Qué otra cosa? No lo sé. Pero algo raro y redondo. No te lo habrás imaginado. ¿Dónde está ahora? A ver. No me lo he imaginado de la verdad. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ojito! ¿Nos van a enseñar el Pokémon? Ahí está. ¡Ah! ¡No alcanzé esa carcaptura! No creo. ¡Uh! ¡Les aventó los mochis! ¡Un mochis! ¡No se los comas! Y aquí se están transformando, ¿eh? Vamos a sacar clip de eso. ¡Tenemos combate! ¡Damián! Me lo parece a mí. O Damián le está dando como vergüenza. Que lo veamos bailar. Va, qué edad. Todo es culpa mía. Tenía que haberlos avisado antes. Ese Pokémon es el que está repartiendo a los mochis raros. Es un pechamón. Los estoy usando como escudos. Tenemos que conseguir que el mar esté antes que nada. Vale. ¡Nice! ¡Nice, chat! ¡Nice! Me está gustando, ¿eh? O sea, un poquito... ¿Eh? Pero está entretenido tener estos mini-eventos, ¿saben? O sea, es algo que no se veía mucho hace mucho en Pokémon. Así que es bueno que lo vuelvan a repetir. Vale. Vamos a tener un combate contra ellos. Noa y Damián nos sacan un Umurion y un Gred. Vamos con Terapagos. Cambiamos de forma a Terapagos. Vale. Se pone la máscara. Ah, no. Se la quita el... Agorra, perdón. Máscara. No sé ni hablar. Terapagos. Cambiamos de Terapagos. Vale. Vamos con... A Terapristalizar. Y yo creo que... Pudriamos ir con... Tera Cluster. Hace 120. Vamos con Tera Cluster y vamos contra Umurion. Siento que es lo que... El que nos puede poner un poquito más complicado. Pero bueno. Veamos. Veamos qué tal. Ok. Terapagos Tera Cristalizado. Usamos Tera Cluster. Ah, sí es contra los dos cuando Tera Cristaliza. Ok. No, es contra uno. No sabía. A bocajarro y adiós. Vean, en el fondo también hay más. Momo. Ok, 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 ok. El poder de Poli Guarda ha disminuido. Y ya está. Utilizamos Psíquico. Bueno, utilizan Psíquico. Uf, ese Pokémon... Les juro que me costó un buen derrotarlo. Nos baja el ataque. Pero nosotros vamos por especial. Así que no hay tanto problema. Vamos con Tera Crustle de nuevo. Nos aplica a bolsitos tiernos. Bueno, a Poli Guard. Muy bien. Está bajando el ataque. Me debería bufear más a Tera Pagos. Mochi. Está divertido el evento. O sea... No sé. Está divertido. Obviamente no es el mejor evento del mundo. En el sentido de que tiene epicidad. No tiene tanta epicidad. Pero está entretenido. ¿Saben? Vale. Nos baja la defensa y un Brionkai. Igual le queda un Pokémon todavía. Vale. Vamos a ver qué nos saca. Igual nos curamos con restos. Es que es un tanque Tera Pagos, gente. Literal. Si lo usan a Tera Pagos es un tanque si lo tienen bien entrenado. Ok. Vamos igual con Tera Cluster. Los matamos. Bueno. Más que nada al otro. A su perro. A su perrete. Y Silvio... A Silvio no sé qué le voy a hacer o con qué le voy a matar. No me apetece cambiar de Pokémon. Voy a ver si con Tera Pagos igual a Bocajarro no le afecta, ¿verdad? No es súper eficaz. Vale. Ocupamos Veneno a cero. Vale. Y contra Jadraple lo va a reventar también. A Jadraple también lo va a reventar. Ah, no saca Cloyster. Ah, todo tiene más Pokémon. Mal momento para no tener a Dragonite. Bueno, viene con Porigón Z. Tienen tres. Ok, vamos a igual con... Vamos a intentar bajar lo que más que podamos. De vida ya nada más cambiamos. Igual ya tiene hiperrayo. Y se lo tira a Cecilion. Perfecto. Bien. Ok, vamos a ver qué otro Pokémon nos saca. Mochibibi. Vamos con Tera Cluster. Tera Cluster. No hace tanto daño como me gustaría. Bueno, lo reventó. Lo reventó. Me cayó. Me cayó. Ok. Va. Viene con un Leafa. Un Leafa. Un Leafa. Es como el terremoto. Y ya. Lefeon. Bye bye. Ok, los derrotamos. Vamos a ver qué nos sacan. Estoy preparando el nuevo para tomar capturas por una miniatura pero ya sé cuál voy a poner de miniatura. Pero igual para tener más imágenes. Much. 33 mil. Y estoy en 9.99. Bueno, vamos a ser rico aquí. Ok. ¿Y ya se va? Tíos. Bibis. Bibis. Perdón. ¿Y por qué dejamos ir al Pokémon? Ahora te toca a ti. Pech. Se llama Pecharot, ¿no? Cuidado, Cass. Cuidado, Cass. No te robes al niño. Sigue al Pokémon misterioso. ¿Hacia dónde le dio? ¿Se podía ir para su casa? Ah, no. Se va a hacer los compatrones. Ok. Vale, hacemos una parte. ¿Sí? Por ahora que venías aquí. Entonces. Todos pensamos que Pecharot había poseído, bueno, este Pokémon había poseído a Cass desde un inicio. Asa a la bestia. Y fue el que lo revivió, pero entonces su coraje o enojo más que nada fue eso. No fue en sí el Pokémon. O sea, todos estábamos equivocados. Oh, Q tenía razón. Parece que todavía le queda rastro de Mencia que conocemos. Ok, aquí va a ser un combate peligroso. Si he conseguido de Mencia ya estoy más que cabrón. ¿What? Oh, la bestia. Están todos aquí y ahora que hacemos tenemos que dividirnos. Cúbrame la espalda. Yo me encargo. Vale, entiendo. Egna. Venga, está mal dicho, está mal escrito. Yo me encargo de la gente que está viniendo de la villa. Y yo me encargo de la pisada esta. No creo que vuelvan a la normalidad. Va, estar chistoso. Ok. Combatimos contra Mencia. Y no he podido revivir eso. Bueno, no he podido reconstruir esto. Vamos con la pesada de Mencia. Siento que van a ir con los seis Pokémon, no sé por qué. Ok, se le can por roca. Tenemos ataque a agua, así que no hay tanto problema. Al 86 viene con los seis Pokémon. Me cago en todo. Vamos con Tierra Viva. Tierra cristalizamos. Nice. Nos mete trampa rocas. Tierra Viva y Baile can roja. Vamos a ver. Vamos a ver. Un Paumat. Es tipo eléctrico. Quiero pensar. Tierra Viva. Vamos con Tierra Viva. Nice. Lo reventamos de una. Sí. Ok, debilitamos ese Paumro. Vamos a ver qué le saca. Esa de la Pagos aguanta bien, pero también me la están reventando. Un como contra como ocupo algo tipo volador. Dragonite. Nice. Va, sacamos a Dragonite. Mi compañero leal. La verdad es que sí, Dragonite está OP. Lo tiene con un como no hay tanto problema, pero vamos con golpe aéreo. De una baja. Cae, sí, no. Perfecto. Eso ha volido. Esto de lo de los mochis es como viene con un gudra. Saca gudra. Vamos con terremoto. No tengo... Ah, pues hubiéramos cambiado a... perro paladín. Perro paladín. Mierda. Ok. Vamos con terremoto. Calle se gudra. Perfecto. Recuperamos un poquito más con restos. Vamos a ver qué otro Pokémon nos saca. Doomskull. No. Ah, bestia. Doomskull. Doomskull. No creo que le afecte para nada. Bueno, tal vez sí. Puño y hielo. Adiós, Dragonite. Ok. Bramaluna aquí va a ser el Envy. Vamos a suar presa maxiliar. Y cae segundo score. ¿Qué es el otro? Un Skeldry. Su cocodrilo de fuego. Perfecto. Presa maxiliar. Y lo va a teracristalizar. Me cago en duda. Cambia tipo fuego. Ah, no, fantasma. Excelente. Cae de un tiro. Ah, no. Aguanta. No cantes victoria. Mochi, mochi. Mochi. Tierra viva. Nada, nada, menciano. Nos esperamos con restos, porque puedo y porque quiero. Presa maxiliar. ok, listo. Derrotamos a mencia ya. La se pone alegre Mochi. cae 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 cae. Vamos a intentar aquí para moh. Pecha. Vale, aquí vamos a tomar una aquí vamos a tomar una foto, a ver. para los selfie. Vamos a enseñar este Pokémon. vale, lo voy a poner mejor más de este lado. Así. Vamos a poner este aquí. No. No. Nice. Vale, vamos a hablar con él. ¿Quieres combatir contra el Pokémon extraño? Claro que sí. Uf. Pecharont. Vale. Vamos contra Pecharont. Creo que me imagino que es el combate final. Si lo logramos derrotar, ganamos. Ok. Tiene su barra de vida. Vamos a ver. Terapagos. Podría aguantar este tipo veneno. Este tipo veneno fantasma, según yo. Según yo. Y las filtraciones. Según yo y las filtraciones. Vale, vamos a recristalizar. Obviamente Terapagos. Nuestro MVP. No, eso es gramal. Vamos, Pecharont. No sé a qué nivel esté. Uff. Casi media vida. Funciona, eso quiere decir que podemos derrotarlo adelante. Maquinación, se va a bufiar el ataque especial. Nos curamos con restos. Ok, aguantamos. Vamos con Tierra viva. Vamos más rápidos, así que excelente. ¿Dónde es tan rápido? Uff, un pez. Casi, casi. Cadena virtuolenta. Ok, nos envenena. ese clip me gusta, eh. Tirante pex. Uff, uff, uff. Buen movimiento, eh. Buen movimiento, gente. no creo puede levantar mucho más. ¡Deprisa! Ya, ya lo voy a matar, tranquilo. Calma. Un tierra vive ya, con que no me confundan. Si está confusa, ya valió. Nada, 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 nada. Ok, aparte de que te envenena, te confunde, y te baja daño, o sea, increíble. ¿O es el tierra viva? Tierra viva, puede ser la de especialidad. Ya no está confuso, terapagos. Tierra viva y muerto, pecharán. Muertisisisísimo. Vale. Es el momento, lánzale una Pokéball. Lo podemos captar con cualquier Pokébola. Muy bien. Lo voy a atrapar con una Competyball. perfecto. Ya está, Pechoroto atrapado. Vamos a ver qué pasa, eh. Vamos a ver qué pasa. Pecharoon, Pokémon registrado, hace comer a su objetivo un mochi tóxico que saca a reducir todo su potencial y su ambición para poder controlarlo con sus cadenas. a la bestia. Lo voy a añadir a mi equipo para ahorita poderlo ver y lo vamos a cambiar por un doble. Avanza. Ok. Lo registramos en la Pokédex. Viene siendo el 243 de la Pokédex de Noroteo de Noroteo. Excelente. Lo has conseguido. Y los demás siguen igual. Ah, no. Ahí se les quitó. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy en el parque? Perfecto. Está volviendo a Sing Sing. No van a volver a venir a Noroteo, la neta. No vuelven a venir. Lo último que recuerda es estar frente al azar. ¿Qué ha pasado? Pues verás primero y segundo y después y tercero y cuártople y quíntople. ¿Pero qué dices? Así que el Pokémon es el que está mochificando a la gente. ¿Ves? Las maldiciones no existen. Yo les dije que era una cosa redonda que estaba detrás de todo esto. A mí no me suena. No me extraña para nada el final que lo haya capturado para poder poner fin a esto. Y ya te digo. A todo esto me encía allá atrás llorando. ¡Wow! ¿Cómo digas? ¿Un mochi? ¿Cómo digas? ¿Cómo matochi? ¿Pero qué sigue modificada? ¿Qué pasa, chicos? ¿Y esas caras no habías encontrado el mando? ¿En serio eso del último que recuerdas? Vayan pan... No, manches. Por cierto, he soñado que combatía contra Bay Davids. Menudo sueño ha sido una auténtica pasada. No sé. Sí... Ahí la tenemos que creer como es. enano. Espera, qué raro. Es como si ya mucho tiempo si... ¿What? ¿What the fuck? Vale, creo que es todo ya. Unos días después. Regresemos a Paldea. Ya es todo. Tengo la maleta hecho y todo listo. Vale. ¿Se actualiza la Pokédex de Noroteo? Muy bien. Vamos a ver qué más. ¡Eh, chicos! No, de verdad que hasta tenéis que ir. Estaría bien que se os quedes un poquito más. Ya volveremos. Le voy a dar... Eso es Vale. Muchas gracias a los cuatro por venir. Nada, bueno, muchas gracias a ti por hacernos día y por la comunidad. Estaba todo buenísimo. Quitando los mochis. El vestido de la vida es una auténtica pasada. Me llevo la máscara de mi querido Vivi y todo. Me alegra que os haya gustado tanto. Se me ha pasado el tiempo volando. Aunque me alegra que me ha gustado combatir contra vosotros si soy sincera. Pero sí hemos combatido contra ti como 10 veces cada uno. Qué dedo. Ha sido tan guay tenerlos todos aquí. Ahora ya no tengo excusa. Voy a esforzar el máximo en la Academia Arándano. Mucho ánimo. Gracias, By Davids. Se carabaron las vacaciones. ¡No! Supongo que ya sí viene siendo la hora de volver a la Academia. Si la enana está listo, yo también. Gracias. Me alegro un montón de haberlos conocido en serie. Y Kaz, perdón, se fue un poco antipático contigo al principio. No me dio la impresión para nada. No te preocupes. En su nombre yo te perdono. Ok. Ok, ok. Perdona. Un poquito de respeto, vamos. Vale, vale, vale. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. El tesoro oculto de las aldeas fin. Del arecelo, epílogo. Ok. Vamos, gente. Vamos a ver cómo es este Pokémon nuevo. Regresamos igual a Paldea. Ahorita, en cuanto pasen las cinemáticas, pues vamos a ver un poquito más a este Pokémon. Vale. Estamos aquí. Pecharant, nivel 88. Ok, ok. Vamos a sacarlo. Muy bien, gente. Bueno, vamos a ver las estadísticas. Vi un poquito más de este Pecharant. Como ven, lo atrapamos a nivel 88. Vamos a ver sus datos. Viene siendo y contiene el tipo veneno fantasma con teratipo veneno. Es el que viene este Pokémon. Vamos a ver un... Mientras que movimientos base viene con maquinación tóxido, cadena virtulenta y bola sombra. Son más que nada, bueno, su movimiento principal viene siendo cadena virulenta y dice que aparece el objetivo con una cadena hecha de consoñosa que le inculca toxinas para minar las fuerzas puede venenar gravemente. Ok. Viene con la habilidad títere tóxico los rivales de... los rivales que pecharon MNN... Viene con la habilidad títere tóxico los rivales con... Viene con la habilidad de títere tóxico. Este nos dice que los rivales que pecharon MNN con sus movimientos también superarán una confusión. Ok. Con razón me confundió. Muy bien. Viene su... Estadística más alta viene siendo con defensa PS y velocidad y está equilibrado más que nada en ataque especial ataque físico. Así que gente díganme qué tal les parece este pecharon este Pokémon singular que acabó bueno, más que nada singular Pokémon mítico, legendario no sabemos qué clase de Pokémon es pero díganme y pónganme en los comentarios qué tal les parece este Pokémon les gustó el minivento o no les gustó el minivento también pónganmelo aquí en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Chao.